Estamos dando inicio a una nueva investigación del Cuerpo Académico 714 Televisión Educativa nuevamente buscando reactivar la inteligencia espacial y la inteligencia kinestésica en ese lugar, en las cercanías de Cocula, justamente a unos kilómetros de Guadalajara a unos cuantos kilómetros, una hora más o menos y estamos aquí ya en un cerro más de 4 mil metros de altura esa investigación nos puede llevar a muchos lugares no sabemos qué vamos a encontrar, pero estamos contentos el doctor Luis César Martínez Parra y su servidor Rubén Navarro Vargas ¿Qué esperamos encontrar, doctor? Queremos buscar elementos que nos permita elaborar igual una coreografía en lo que se refiere a la kinestesia y el espacio también donde se desarrolla esta nueva investigación que estamos elaborando y que nos va a permitir, claro, buscar cosas e identificar esas situaciones que generan los espacios y los lugares en donde nos va a permitir hacer la coreografía, por supuesto algo que me parece muy interesante es que en esta excursión conocimos al pintor, un famoso pintor que se llama Rafael Ramírez famoso, precisamente porque ha pintado a los famosos en México y también lo que nos ha mostrado es el Museo Rafael Ramírez un museo que se realiza gracias a su propia intervención a su propio presupuesto y que realmente nos ha dejado sorprendidos por la importancia que tiene el primer asentamiento que se hizo después de la conquista 1524 a 1527 este es un lugar excepcional es un monasterio que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar en esta investigación así que danza, teatro, asentamientos urbanos y todo esto que va relacionado también con el arte pictórico todo esto está relacionado con las inteligencias múltiples que nosotros hemos estado reactivando, reanimando en esta investigación y en esta serie de investigaciones que hace el Cuerpo Académico 714 de Televisión Educativa sigamos disfrutando ¿Cómo te ha parecido esta primera incursión, Arturo? Pues fascinante, ha sido entrar a un campo del conocimiento diferente al mío, pero no ajeno diferente pero no ajeno donde hemos podido apreciar la historia que guarda este territorio el potencial que hay para promover nuestros antecedentes el potencial para educar y por supuesto el potencial para desarrollar un museo que vaya acorde a la naturaleza y promueva a través de su trabajo, de su acción la concientización del medio ambiente y sobre todo el arraigo cultural que necesitamos en Jalisco ¿Qué es lo único que te ha faltado para realizar este proyecto, mi querido Rafael? Mira, para mí el hecho de que el doctor Arturo Gleason se encuentre con nosotros ahora en este espacio mira, estamos en plena naturaleza después de la lluvia en un área que no es muy común de aquí de la sección cercana al museo para mí es una motivación enorme conocerlo, saber que hay tantas posibilidades que se pueden lograr en un proyecto de tipo pues quizás no muy común a la gente le puede brincar quizás el título de museo ecológico pero pensamos es que en esta época que estamos viviendo es tan importante crear conciencia crearle idea a los jóvenes de que hay muchas maneras sustentables para vivir que no todo es tecnología que obviamente estamos apoyándonos en la tecnología en este momento pero que podamos aprovechar la naturaleza de la mejor forma que hemos desperdiciado o descuidado mucho ese aspecto de todo lo que nos da la cuestión natural el agua, el aprovechamiento de la energía todo esto y estando en este espacio nos damos cuenta que pues no es tan difícil simplemente que hay que encauzar las energías positivas y los conocimientos en este caso del doctor para que podamos llegar a un plano en que el proyecto pueda ser real y que la gente pueda compartir y convivir en un espacio que generalmente no se utiliza para un museo así es así es ¡Gracias! ¡Gracias!